Muy buenas, Ejército Dispair, estamos jugando Octopath Traveler y estamos en el capítulo 3 de Zyrus. Entonces, vamos a partirle la cara a Yvonne, que ha secuestrado a Therese y no me da la gana, básicamente. ¿Para qué vamos a...? Mira, si la tiene ahí, madre mía, a lo Christian Grey, ¿qué es esto? ¡Therese! Profesor. No podías dejar las cosas como estaban, ¿no? ¡Nope! Me decepcionas, Zyrus, te creía un hombre más lógico. Director Yvonne, ¿qué piensa hacer con ella? La chica se dedicó a hurgar en mis secretos, me temo que no puedo dejarla con vida. De modo que acabaré con maestro y alumna, ¡de un solo golpe! ¡Ja, ja, 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 X de no! No le tocarás un solo pelo a mi alumna, ¡la protegeré! Pareces agitado, Zyrus. Eso es fatal para los humores. Es un cristal de sangre. ¡Bueno! ¡Que se convierta en Hulk, tío! ¡Robarás el poder que he invocado desde las profundidades del infierno! Yo creo que la Teres, vamos, se está muriendo del... A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ponerme yo mis apuntes aquí. ¿Eh? Voy a ponerme yo mis apuntes. Que si no, no... A ver, lo primero tengo que matar a estos pequeñajos. Vale, y son débiles a hacha, o sea, que maravilloso. Vale. Es que voy a intentar quitarme a los pequeños primero, ¿vale? Bueno. No está mal, ¿eh? La cosa. Igual vamos todo el tiempo curando y esas cosas. A ver si le doy dos. ¿Otra? Venga, bien. Venga. Vamos a meter el rayo explosivo. Y a debilitar todo lo que podamos. Vamos a intentar matar a los pequeños primero. ¿Otra? Venga. Eso es. No sé si luego traerá más, pero... De momento vamos a quitarnos. Todavía están en verde. Bueno. ¡Eh! Tranquilidad, ¿eh? No, sí. Paciencia. Me cago en la leche. Vamos a utilizar la paciencia para curarnos. Me lo ha dejado mudo. La madre que lo parió 37 veces, ¿eh? Durante dos turnos. Claro, no puedo utilizar... Vamos con todo. Pues no ha sido suficiente ir con todo. Bueno, no pasa nada. Venga. ¡Ay! Qué fea se pone la cosa. Dios mío. Vamos a curar lo que más que podamos. Porque ese cacharro mete unas hostias como... Pianos de cola. Lo bueno es que estos ya están rompiéndose. Mira, uno menos. Pero este gilipollas... Con perdón de la expresión... Sigue... Sigue bobo. A ver. Así, una hostia... Una hostia pequeñita, va. Pero... Pero, pero, pero... ¿De dónde sacas tanta mala leche, chaval? Vale, fuera. Fus, pus, 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 pus. No tengo nada que invocar. Pero nada. It's fucking nothing. Bueno, no... No pasa nada. Improvisaremos. Improvisaremos. Mira que tengo cobertura con armas, eh. Pero... Bueno, lo quito a 117. Tampoco es poco. No, no quiero romperle aún. Quiero romperle después. Pero como quiero romperle después... Voy a asegurarme de que le rompo. No, Terion. Todavía no quiero romperle. Todavía no quiero romperle. Ahora sí que quiero romperle. Así que saca la vaga. Y meten una cuchillada en la tráquea. Pues le... ¡Quémalo con fuego! Bueno. Quita muy poquito con Linde. Y con Ophilia me voy a chetar todo lo que pueda. Porque es bastante... Bruto el bicho este. A ver, no os preocupéis. Todo está bien. Es que aguanta bastante, eh. Pero bueno, no pasa nada. Mil a mil le vamos haciendo daño. O sea que... Vamos haciendo daño poquito a poco. Así que no pasa nada. Ah, ha aumentado su fuerza física. Pero qué majo eres. Ah, pero tiene una debilidad más. No me sirve. Nos va a costar un poquito más de tiempo. Porque Hanif no le puede pegar. Pero... Bueno, no le puede pegar. No le puede romper. Cuatro. Tres. Dos. Es que no quiero romperle aún. Uno. Estoy... No quiero romperle aún. Digo, mientras hago Tormenta Ignea. Soy un poco imbécil. No pasa nada. Aguanta turnos. No. Tú aguanta turnos también. Venga. Así. Vamos poco a poco. Que no tengo prisa. De verdad que no. Miku llorando. Sé que es muy feo, Miku. Pero tranquila. Podemos con él. Hola. Ah, que aumenta su fuerza física. Qué bien, oye. Que no tengo prisa, hombre. Que no tengo prisa. Ah, mira. Se ha puesto otra debilidad más. Pero no tengo... Nada para darle con esta. No pasa nada. ¿Quién tiene prisa? Es que todavía no le quiero romper. Es... Eh... Hielo. Su otra debilidad. Que se la voy a poner ahora por si acaso. Porque estoy en la farra. Tete quietín. Bueno, le podría haber intentado robar. Y esas cosas que... Y esas cosas que... La carita. Vale. Dos mil más de daño. Y cuatro mil más de daño. No está nada mal. Mira, voy a sacar a uno de estos. A ver qué le hace, ¿vale? Ve, le hace bastante poco. Pero bueno, le puedo ir invocando estas mierdas. Puedo ir invocando estas mierdas. Para ir quitándole... Para ir quitándole vida. Pero no. Las mierdas solo las voy a invocar cuando... Cuando esté roto, ¿eh? O sea, cuando... Cuando lo tenga que romper, me refiero. Me explico como un libro cerrado. Yo lo sé. No te canses de ser el imbécil. No, boticario. No quiero yo ningún boticario aquí. Siete, seis. Cinco, cuatro. Tres, dos. Igual tendría... Bueno, da igual. Cuatro. A ver, una paciencia. No, tú ya no me... Bueno, sí, mira. Sí que me vale. ¿Veis? Me sirve para romperle, aunque sea. Ahora le rompo. Es que así no me pega. Ya sabéis que... Mi objetivo es que me peguen lo menos posible. Ophelia, espera. Vamos a... Vamos a darle bien, ¿no? Vamos a darle bien. Mira, ya está en amarillo. Creo que se pone... A ver. Que dicen en el chat que por qué Ophelia se pone... Es como... Como... Como los hermanos Elric. Invoca con el suelo. No sé, digo yo, ¿eh? Está perdiendo el control de su cuerpo. A ver, chaval. Contrólate, ¿eh? Moderate. Moderate, señor. 10. 10. 9. 6. Sí, me llega. Bueno, no estoy segura. Otra. Ah, no. Sí, sí que me da tiempo. Sí que me da tiempo porque está ahí Hanit. Que quieras que no. Aunque eso lo sea. Romperá para... Romperá para... O sea, invocará para romperle. Ups. ID de Terrell. Venga, poquito a poco. Si no hay prisa. De verdad que no. De verdad que no hay prisa. Eso es. Vamos muy poco a poco. Yo lo sé, pero bueno. Ahí, ahí. Paciencia. Ya está en rojo. Me ha dejado muda a Hanit. Qué pena. Ahora creo que sí que me va a volver a pegar, ¿eh? Sí, ahora no aguanto tantos turnos. Creo. Uy, que puedo seguir invocando. Aunque bueno, no me llega. Pero bueno, da igual. A ver qué hace ahora. A ver qué hace ahora. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ha sido un fallito. Ha sido un fallito, pero que no nos va a costar nada. No pasa nada. Ya está. Ah, sí. Ya estamos seguros. Venga. Nah, estás a 3 a 1. Pues todavía no te voy a pegar fuerte. Aunque igual debería. Venga. Vamos a seguir jugando con nuestro estilo. A jugar con el enemigo. Se sube la defensa y el ataque y todo lo que te dé la gana. Pero si es que me da igual lo que hagas con tu vida. No sé si te das cuenta de que me da igual lo que hagas con tu vida, chavalote. Que yo lo que quiero es romperte y reventarte con magia. Si es que me da igual. Ay, perfecto. Ahora rompo con Ophilia, ¿no? No pasa nada. Venga, pues. Me da igual quitarle súper poco. Es que me da igual. No tengo ninguna prisa. ¿Tú tienes prisa en morir? ¿Tú tienes prisa en morir, guapo? Me da igual ahora ya. A tomar por saco. Hasta luego. Todos en vida a tope y ex... Inconcebible. Soy todopoderoso. Soy eterno. Inmortal. ¿Inmortal? Mentira. ¡Era todo mentira! ¿Mentira? ¿Quién te ha engañado? No puede acabar así. No debería. ¡Ay, te moriste! ¿Ale? ¿Profesor? Muchas gracias, Teres. Me has salvado la vida. Ay, profesor. Me alegro de que esté... ¿Pero qué he hecho? Un profesor que pone en peligro a su alumna. Ya tendré tiempo de lamentar mis fracasos. Ahora tengo que ponerte a salvo. ¿Ya te has despertado? Sí, profe. Teres. Tienes que explicarme lo que has visto y oído. Cuéntamelo, ¿vale? Sí, profesor. Un día escuché hablar al director con alguien en su oficina. No entendí bien la otra voz, pero creo que hablaban de usted. Decían que querían verle muerto. Por eso... Viniste hasta aquí para advertirme. Sí, profe. Entiendo. Bien, Teres. Como tu profesor, debo regañarte por tu conducta descuidada y temeraria. Lo comprendo, profesor. Pero una cosa está clara. De no ser por ti, habría muerto en ese oscuro foso. Y por tanto, como hombre, estoy en deuda contigo. Gracias, Teres. De todo corazón. Pero debes prometerme una cosa. ¿El qué, profesor? En el futuro, antes de actuar de forma temeraria, consulta con alguien de confianza. Lo siento, profesor, pero aprendí del mejor. Supongo que sí, ¿verdad? Profesor, yo... No te preocupes. Cuando regreses a Atlas, Dan, prometo escribir. Sí, incluiré tareas para que tu mente trabaje. Estoy deseándolo, profesor. Estás deseándolo a él, pero bueno. Ya hemos hablado suficiente por hoy. Debes descansar. Espere, profesor. El director dijo algo más. ¿Eh? ¿El qué? Dijo que una vez que se deshiciera de usted, debía ir a un lugar. Qué intrigante. ¿Oíste el nombre de dicho lugar? Agradezco la preocupación, pero voy a ir. He de hacerlo. En cierta manera, el director y yo no somos tan distintos. ¿Profesor? Esa insaciable sed de conocimientos que casi roza la obsesión. Y, sin embargo, nuestras filosofías acerca del propósito del conocimiento no podrían ser más distintas. El director usó su cargo y su prestigio para acumular conocimiento para sus propios fines malvados. Como académico, no puedo perdonarlo. El conocimiento debe ser compartido. Heredamos el conocimiento de nuestros ancestros y lo pasamos a quienes vienen después. Solo entonces se descubre su valor real. El director Yvonne creía que el auténtico conocimiento debería empezar y acabar con él. Se equivocaba. Recuerda esto siempre, Teres. El conocimiento es una recompensa que hay que compartir. ¿Una recompensa? Cuanta más gente posea auténtico conocimiento, más ricos nos volvemos todos. Aquellos que buscan conocimiento nunca deben olvidarlo. Eso es lo que creo. Y aquellos que usan el poder con fines perversos deben rendir cuentas. De modo que estaría mal que me quedase con esto. El director dijo que se dirigía al pueblo de Crepuscolina. Ya veo. Gracias, Teres. No te preocupes. Tu profesor no cometerá el mismo error dos veces. Cuando actúe lo haré con extrema cautela. ¿Me está diciendo la verdad esta vez? Claro que sí, joven. De acuerdo, profesor. Nos veremos cuando vuelva. Tienes mi palabra. Buscaré a alguien que se ocupe de ti hasta que recuperes las fuerzas. Vale, pues tenemos que salir del pueblo por el suroeste. O sea, por aquí. Crepuscolina. ¿Qué buscaría el director allí? A juzgar por su transformación en aquella horrible bestia. El poder que obtuvo fue de origen impío. Sí, a ver, muy puro no parece. ¿Y si el tomo no solo alberga los secretos de la muerte, sino también nuevas formas de vida? Pero me cuesta creer que transformarse en demonio fuese el objetivo final del director. ¿No dijo que había sido traicionado? ¿Y la copia original del tomo aún sigue en paradero desconocido? Tantas preguntas sin resolver. Pero ahora sé dónde puedo encontrar las respuestas. Hacia Crepuscolina. Y hacia los secretos que allí aguardan. Y así, Zairus abandonó Petrófico. Tras haber visto con sus propios ojos los terribles poderes que contenían las páginas de aquel libro maldito. Pero, ¿qué buscaban en realidad Yvonne y sus esbirros? Estuviese listo para ellas o no, Zairus encontraría sus respuestas en Crepuscolina. Bueno, pues... Espera, que creo que hay una charla de viaje antes de que yo me despida. Zairus, ese monstruo... ¿Te refieres al director Yvonne? Sí, parecía una persona normal y entonces... Algunos monstruos nacen en laboratorios. Así que es perfectamente posible convertir a un hombre en monstruo. Siempre habrá gente dispuesta a usar el conocimiento para fines malvados. Nunca pensé que el conocimiento podría ser tan... Aterrador. Sí, pero recuerda que aunque puede usarse para el mal, también es el arma que necesitamos para derrotar a ese mismo mal. ¿Te refieres a que todo depende de quién lo use? Exactamente. Por eso mismo, la búsqueda de conocimiento exige virtud e integridad. El conocimiento que se obtiene con nobleza puede ser compartido para el bien común. Te garantizo que de haber sido tú quien hubiese encontrado ese conocimiento... ...lo hubieses usado para hacer el bien. Vaya, cuánto peloteo. Me sonrojáis, mi dulce señorita. Deja de tirarle fichas a todas, tío. A todas. Madre mía. Y luego no se da cuenta, que es lo más gordo. En fin. Vamos a dejar aquí el... Bueno, esperad un segundo. Sí, estamos curados y todo, así que vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día pues continuamos con... Primrose, que es la que nos falta del capítulo 3. Y que está al nivel 14, ya veréis qué risa. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!